En el canal 9 de CNC, el canal que quiere y ama a los ibaguereños, estamos por los parques de Ibagué y en esta oportunidad aquí en el barrio Castilla, en inauguración de este polideportivo para todos los habitantes del sector. Y seguimos de canciones y tenemos la presencia del rey del romance, Jair Díaz, como un homenaje hoy día de la mujer que estamos celebrando también en este sector. Nos viene con una canción que es bastante allegada a la mujer a raíz del trabajo que deja don Leopoldo Dante, que se llama Celia. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo De nuevo la encontré, así comienza nuestro amor, el primavera, cuando las rosas del rosal son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás, que quieras, y no hago más que repetir, un, dos, celia. Entramos juntos a la iglesia, por vez primera, para que Dios desde el altar nos despedirá. Ahora el tiempo lo dirá, que Dios desde el altar nos despedirá. No nos separaremos más, que Dios nos viera a incendiar.